Para la contrarrevolución era el rubio de Cabayguan, para los servicios de la seguridad del estado cubano, el agente Ayán. Su nombre real es Enoel Salas Santos, tiene 85 años y su historia tiene mucho de consagración y heroísmo. Tienes que hacer lo que yo es. Si tú dices que esto es una batea, yo tengo que seguir contigo diciendo que es una batea sabiendo que es una cámara o algo de eso. Y siguiéndolo hasta que puedas sacar lo que tú quieras. Había un dicho de Barbarroja que dice, escucha mucho y habla poco. En los primeros años de la década de 1960 se convirtió en coordinador militar del grupo terrorista Alfa 66, una historia que ahora cuenta con una dosis de picardía. No fui buen dirigente porque acabé con el Darfei, los ataques piratas estos se acabaron. Según venían para acá, los cogían y se ponían fatal. No fui buen jefe para eso. Como parte de sus misiones, Enoel estuvo preso durante más de 13 años para desde la cárcel obtener información. Como uno estaba haciendo un trabajo que sabía de corazón, que era beneficioso para la revolución, pues yo estaba encantado. Muchas veces me hablaban conmigo, ya está bueno, está bueno, ya que tú crees. Y digo, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Coño, no hay que seguir entonces. Y así te vas complicando y te metes 13 años y pico. Y había veces que tenía que provocar, ir para la celda para poder, la celda había, suponemos, porque los presos todos no estábamos juntos. Había veces que yo estaba en una galera y yo estaba en otra galera y yo estaba en otra. Yo tenía que buscar la forma de que me metieran en mí para la celda, que eso puede ser, hacer una cosa contra los guardias de la prisión. Como ir a las muertes y botar los platos de comida, ya con eso tenía, dar un empujón a un guardia. Recibía un leñazo, pero bueno, yo para la celda. Siempre dedicado a los servicios secretos, Enoel mira al pasado y aún habla con la misma convicción de la primera vez. Para él, su historia es la de otros muchos que lo han dado todo por la paz y la vida. Siempre uno siente miedo, siempre. Porque estando atado a uno, atado con un fusil en la mano y todo eso, siente miedo. Pero tiene que recordar lo que estás haciendo y por lo que le estás haciendo. Yo he recordado siempre las palabras que lo decía Barbarroja. El enemigo del miedo es lo ideal. Desde Villaclara, Junier Sifonte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.